De esta manera, integrantes del serenazgo del distrito de La Habana de Silcayo controlaron el fuego que irresponsables provocaron en un terreno no construido y ubicado cerca de un conocido grifo del distrito. El hecho sucedió el martes en horas de la tarde, a un costado de la carretera Fernando Belaúnde Terri. Con ramas y palos, los integrantes de Seguridad Ciudadana disminuyeron el incendio y evitaron que este se propague. En la carretera Fernando Belaúnde Terri, a la altura del grifo Gaby, al frente, por el calor o puede ser por un factor humano, ya para eso están haciendo las investigaciones y como siempre nosotros los serenos, llegando en primera instancia a tratar de sofocar en el mismo quienes ya de una manera muy artesanal, siempre hasta corriendo su riego, siempre tratan de evitar que eso se siga propagando y pueda causar problemas a la propiedad privada y más que todas las personas. Por esa parte mayor, antes era un guarida de personas de mal vivir. Sí, ya lo tenemos controlado, ese era un punto focalizado de personas que consumían droga, pero ya lo tenemos, como hemos controlado varios días en todo el distrito, entonces lo tenemos controlado porque la presencia es en agua, hacemos un papel preventivo, disuasivo y persuasivo. Entonces la labor nosotros que tenemos por política, nuestro alcalde don José Augusto de la Aguila García, seguimos trabajando todos los días a las 24 horas. El responsable de la gerencia de seguridad suterana dijo que la población les llamó de inmediato para eliminar el fuego y a pesar de sus limitaciones lograron evitar que avance hasta otras horas. Entonces nosotros estamos ahí, todos los días apoyando, hacemos operativos conjuntos, tenemos operativos mixtos, tenemos operativos con la policía, tenemos patrullaje con la ronda campesina, con las juntas vecinales en horas de la tarde, en horas de la noche, así que es un trabajo permanente, es un trabajo muchas veces silencioso, pero ahí estamos. Mayor, de inmediato es que el personal de serenazgo al dar aviso ya de las personas del lugar, de inmediato han llegado al lugar para apagar el fuego y ser controlado. Así es, nosotros llegamos para tratar por los pocos medios que tenemos de tecnología, como tienen los bomberos, nosotros no tenemos eso, se ha controlado como luego de una manera artesanal y más que todo nosotros nos encargamos de aislar la zona de tal manera para evitar cualquier daño que se pueda ocasionar al ser humano principalmente. Gracias a Dios no se presentó ningún daño. No, 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 ningún daño personal, solamente es cuestión de arbustos, que el fuego así esté en vero igual lo destruye, pero ahí estamos nosotros, tenemos el firme compromiso y la convicción de seguir trabajando por la seguridad ciudadana, que estamos bien, porque también, como usted es testigo ya del accionar delincuencial a nivel nacional, si se viene incrementando, pues nosotros seguimos luchando para que esto no pueda pasar en la banda de Chilicayán. El funcionario agregó que la seguridad ciudadana es un compromiso de todos, no solo de las fuerzas del orden. A la población es que tenemos que tener mucho cuidado, ahora la seguridad ciudadana es un compromiso y una tarea de todos, entonces no solamente le podemos dejar a las autoridades, a las autoridades solo no hacemos nada, tenemos que tener también el compromiso y el apoyo de la ciudadanía para poder eliminar todo tipo de delincuencia que se pueda presentar en cualquier modalidad, violencia familiar incluido, cualquier información que tenga siempre se pueden acercar al serenago o al suscrito, que ya todos conocen mi teléfono, pero para poder trabajar con la policía y poder hacer las operaciones correspondientes para capturar a gente de mal vivir. Gracias. 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 Gracias.